¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy recibimos una presencia internacional aquí en la entrevista de Telebuendía. Vamos a conversar con un periodista argentino, destacado, entre otras cosas, por ser una de las personas que más sabe sobre yihadismo y sobre terrorismo en el mundo entero, podríamos decir. Gabriel Ventasgal, ¿cómo te va? Gracias, un gusto, Nicolás. Bueno, a ver, estamos hablando de un fenómeno que todavía permanece ciertamente ajeno a América del Sur o al Cono Sur, ya vamos a estar hablando sobre eso también, pero brindás hoy una charla aquí en Montevideo que me llamó la atención el nombre, esto de si es posible detener la marca ISIS o la marca Estado Islámico. ¿Hay una marca ISIS, Daesh, Estado Islámico? Sí, es una marca ideológica, ellos venden ideología. No importa si se llama ISIS en Siria e Irak o se llama, por ejemplo, Ansar Bait el Magdes, que es la sucursal de ISIS en el Sinaí, en Egipto, o si es la sucursal de Libia. Es una idea, por lo tanto, es importante entenderlo porque si se mata a los líderes de ISIS o se desarma el grupo terrorista, la marca sigue. Este tema de las ofensivas militares no quiere decir que vayan a, de alguna manera, terminar con la amenaza. No, lo que van a hacer probablemente es debilitar físicamente a ISIS. Hasta ahora lo que han debilitado es, han matado líderes militares y han debilitado a la dirigencia. Han provocado que pierda un tercio del territorio. Todavía no cayó lo más importante, que es cuando tú escuches que cae la capital de ISIS en Siria, Raqqa, o la capital de ISIS en Irak, Mosul, ahí vamos empezando a ver el fin quizás físico de esta marca. Pero la ideología continúa, más aún. Probablemente va a haber aumento de ataques terroristas en Europa. Cuanto más baje el poder físico de ISIS, más aumenten los terrorismos en Europa. Claro, pero ciertamente las ofensivas militares han logrado, por lo pronto, reducir bastante la extensión del califato en Siria. Desde ese punto de vista, las fuerzas internacionales se adjudican como una especie de premio, o de estar ganando cierto combate. Y lo que aparentemente surge como respuesta a esto mucho más profundo en los últimos tiempos es esto de los lobos sueltos, de los ataques que son mucho más difíciles de controlar porque es por vía de una sola persona, de un solo combatiente. ¿Esa es la respuesta a la pérdida de terreno del califato? Eso es lo que decís. Lo que sucede es que 10.000 europeos, más o menos, de 30.000 soldados que iba a tener ISIS, más o menos, se iban a combatir a favor del Estado Islámico. Entre paréntesis, también hay latinos. Estas personas demostraron rápidamente que eran pésimos combatientes. E ISIS lo que hizo fue enviarlos a la retaguardia para trabajar en la producción de material ideológico para expandir su yihadismo. Esta gente vuelve a Europa y convence a otros para hacer atentados o ellos mismos a hacer atentados. Ahora, ¿cómo funciona? El modelo se llama solo yihadista. Tú lo que haces es, te autoadoctrinas por Internet, tú decides qué tipo de atentados vas a hacer y lo único que te pide ISIS de alguna manera es, fílmate y di que lo haces en nuestro nombre. Entonces, tú tomas un auto, un camión, dices que eres un heladero y atropellas a 100 personas en Niza y después dices que eres de ISIS. Realmente ISIS no estuvo atrás tuyo ayudándote. Es una idea. Claro. En ese sentido parece ser mucho más difícil de combatir y de prevenir esta acción de los lobos sueltos. ¿Por qué no es el famoso grupo radical, guerrillero, terrorista que nosotros conocemos en nuestro continente que tú, por ejemplo, debilitabas a la dirigencia y caía todo lo demás? Acá, como es una idea, depende de un montón de cosas. Imagínate hasta qué punto es difícil que terroristas islámicos jugaban a la Game Boy, Game Boy 3. Cuando tú juegas al fútbol, puedes mandarle mensajes a las personas. Planificaban atentados terroristas mientras que jugaban al fútbol. ¿Cómo puede un grupo de seguridad desbaratar algo así? Y existe esto de que, también está muy en boga a nivel internacional, esto de que el Estado Islámico nos vende que es más poderoso de lo que en realidad es. Es verdad. ¿Esto es así? Sí. Ellos lo que tienen es un excelente programa de propaganda. Te montan un show mediático increíble. ¿Te acuerdas las ejecuciones, por ejemplo, del piloto Jordano? Que lo ponían en una jaula, lo bañaban en gasolina y se ponían todos con colores oscuros para... Es un show. Está musicalizado. Escenografía perfecta, un dramatismo. Eso es. Ahora, físicamente, ¿cuántas armas tiene? Tiene armas livianas, sin artillería, o sea, esos cohetes que pones en el suelo. No tienen aviones de combate, tienen un mil que no logran levantar los vuelos y tienen aviones sin piloto, pero para fotografiar, no para disparar. O sea que, desde el punto de vista armado, no es una amenaza real. Cuando se tuvieron que enfrentar con alguien que más o menos tenía arma, los kurdos, perdieron. ¿Y es probable pensar en algún momento en la localización o la caída de al-Baghdadi, del líder del Estado Islámico? Porque eso sí puede ser una maniobra militar o una tarea de inteligencia por parte de las fuerzas occidentales. Sí, puede ser, lógicamente, pero tú, muchas veces, cuando tú atacas a un líder terrorista, como a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS, tú cuando lo matas no sabes si el que viene después es peor. Te voy a un ejemplo. El líder de Hezbalá, el grupo terrorista shiita del sur del Líbano, Musawí de apellido, lo mató al ejército israelí. Fue reemplazado por Hassan Nasrallah, que es mucho peor que el anterior. Y encima, en el camino, Hezbalá prometió venganza y terminó haciendo un atentado en la embajada de Israel. Cuando tú matas a un líder, no sabes quién viene después. Puede ser peor incluso. Mencionabas allí en una de tus respuestas y es un tema que preocupa bastante por estas horas, esto de la posibilidad de que combatientes yihadistas sean de origen sudamericano, argentino, brasileño. Realmente no se ha mencionado uruguayo, pero bueno, vaya uno a saber. Que hayan estado adiestrados en Siria o en el norte de Irak y que estén residiendo por estos lares. ¿Eso es una amenaza latente? Es decir, ¿es algo que puede llegar a pasar? Fácticamente sí. O sea, es muy fácil. Tú quieres ir a combatir al Estado Islámico, ahora es un poco más difícil que antes, pero hasta hace medio año querías ir a combatir al Estado Islámico, estabas aburrido de trabajar en la televisión, te comprabas un pasaje de último momento y te ibas a Turquía y ahí te llevan a la frontera y tú te enrolabas sin ningún entrenamiento militar durante un mes más o menos siendo educado en Jabhat al-Nusra que es el CAIDA o en ISIS. Te entrenabas y después salías a combatir. Desaparecías de radar y volvías a aparecer seis meses después como uruguayo. Muchas veces, como uruguayo, como argentino, como chileno, muchas veces la orden era mantener el profil occidental y exagerar hasta qué punto sos occidental. Pero en el fondo de tu casa seguís siendo otra persona. Estas personas son los que hacen atentados en Europa. Son muy difíciles de seguir porque no podés prohibirle a alguien que sea de Turquía. Podés seguirlo, pero no prohibirle. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué todavía en nuestra región, en el Cono Sur, no han habido este tipo de situaciones? Que como hemos venido repasando, a ver, suceden en los lugares que invierten miles de millones de dólares en inteligencia, en prevención, en combate al terrorismo. Ciertamente son aparatos mucho más potentes que los de Uruguay, Argentina, Chile, Brasil. ¿Por qué aquí no? Hay una serie de razones que están relacionadas con que quedan lejos. La fundamental, Latinoamérica no ha agredido al Islam. No se sienten agredidos. ¿Cómo se podrían sentir agredidos si mañana, por ejemplo, Uruguay envía una fuerza militar para separar en una guerra y ellos quedan catalogados como pro-occidentales intentando humillar a Isis, Boko Haram, lo que sea? En ese caso pueden ser acusados como occidentalistas que vienen a traernos una cultura ajena al Islam. Y en ese caso te merecerías un castigo. O sea, cuando tú le preguntas a los líderes de Isis ¿por qué ustedes matan cristianos? La respuesta que te dicen es ellos nos agredieron. ¿Cuándo? 1099 las cruzadas. Acusan a los cristianos de cruzados y por eso es el castigo. Francia me agredió la respondo a Francia con atentados. Estados Unidos me agredió la respondo con atentados. El problema es que la agresión no pasa solamente física pasa por una agresión cultural. Tú me estás vendiendo tu cultura que es inferior a la mía y yo la denomino yagilea que significa infección. El hecho de que tú estés vestido como estás vestido eso es infección. Y el hecho de que la periodista de este programa sea una mujer y esté vestida a la occidental también es una agresión. Todo esto es la cultura de la yagilea. Votaciones que una mujer conduzca todo eso está en contra de ISIS y de lo que ellos pregonan. ISIS, Hezbollah, Al Qaeda no importa el nombre es una ideología. Claro, es verdad también que por lo menos en lo que tiene que ver con el Estado Islámico esto no es algo mío es de un libro que estoy leyendo justamente de un filósofo francés que está de alguna manera centrado en la comunicación del Estado Islámico advierte esta persona que hay una diferencia que es bien interesante y es que por primera vez el grupo terrorista busca dominar un área es decir, un terreno esto del califato de tener un país un Estado que no era algo que sucedía con Al Qaeda Al Qaeda lo que quería era gobernar las ideas hacían un atentado en Estados Unidos para expandir sus ideas ¿esto es una diferencia coincidís con esto de que hay que prepararse de otra manera por esto de que ahora sí quieren tener una porción de terreno? El sueño macro de todo el grupo radical islámico es que el mundo sea musulmán y que se imponga un califa que es un líder político religioso a la vez y que todos vivamos de acuerdo a la sharia a la ley ortodoxia islámica ese es el sueño magro ahora el grupo fue evolucionando por ejemplo tú tomas al Hamas que son radicales palestinos sunitas que hacen terrorismo ellos se caracterizaban al principio por un tipo de atentado y por mucha acción social pero fue evolucionando y Al Qaeda es más grave todavía e hizo macro atentados y ahora tenemos a ISIS que es la versión más radicalizada ahora desaparece no ponemos a todos en una misma bolsa cuando en realidad no es lo mismo desde el punto de vista ideológico y hasta religioso Hamas Boko Haram Al Qaeda ISIS tienen una misma matriz de comportamiento si se quiere terrorista pero no es lo mismo y uno termina como encasillándolos como si fueran todos iguales a ver la diferencia que tienen es principalmente táctica tienen principalmente diferencias tácticas el sueño grande ideológico es el mismo las formas de trabajar son un poco diferentes y ante todo hay una diferencia fundamental ¿hasta qué punto estás dispuesto a matar musulmanes que no cumplen la ley islámica? porque te recuerdo que el principal damnificado de los atentados terroristas son los propios musulmanes los radicales islámicos principalmente matan musulmanes jamás mata menos musulmanes dentro de su propia población que no cumplen lo que ellos creen que está bien en cambio ISIS no solamente atenta contra occidente ISIS mata principalmente a sus propias personas que no están de acuerdo en cumplir lo que ellos creen o sea hay una diferencia táctica fundamental ideológica no es la diferencia real a ver ya más o menos repasamos lo que es la amenaza en nuestra región ¿cómo hacemos para no confundir a los integrantes del mundo musulmán y no hablo de nosotros hablo de la población en general o de que se imponga en una sociedad una visión anti musulmán por reflejo a lo que es el comportamiento de estos grupos terroristas y por otro lado ¿cómo hacemos para no ser unos tontos y poner la cabeza bajo la tierra y decir acá no pasa nada como a veces hace Occidente tenés que mantener un balance y el balance que yo digo es hay mil seiscientos millones de musulmanes la mayoría de ellos no son radicales ¿cuántos piensan como radicales cuántos piensan por ejemplo que tú eres un inferior a un musulmán porque eres un cristiano o un judío cuántos piensas que la democracia está mal y que es occidental la democracia cuánto piensas que el mundo tiene que ser solamente musulmán cuántos piensan que la única fuerza de dominar al resto es a través de la acción social dawa o la fuerza física yihad cuántos piensan y más o menos entre el 20 y el 30% del islam son la minoría pero son muchos ¿está bien? en el medio oriente son los que dominan la agenda en el mundo no estoy seguro que si me reúno con un imán musulmán de Uruguay él piensa como yo y como tú él no piensa como piensa Hamas Boko Haram Al Qaeda no piensa igual seguramente de todas formas ¿cuánta de esta minoría está dispuesta a matar gente físicamente y la ínfima minoría significa quizás es el 0.006% o sea el islam no es Al Qaeda y no es ISIS es la mayoría pacífica y quiere convivir y considera tu religión como igualitaria ahora bien ¿cuál es la contracara de todo esto? que el 95% de las acciones militares terroristas en el mundo son hechas en nombre de una religión ahí está el balance repetir todo el tiempo que son una minoría pero recordarnos que la gran mayoría de atentados los hace alguien y no lo hace en nombre de Jesús lo hace en nombre de Alá claramente ¿y cómo hacemos para entender el rol que juegan algunos países que quizás no siempre están muy mencionados en estas cuestiones por caso por ejemplo Arabia Saudita que tiene una relación relativamente cercana con el gobierno de los Estados Unidos y que sin embargo es de los países más ortodoxos en cuanto al comportamiento del Islam permitime que te dé otro ejemplo parecido que me cabrea me enoja especialmente Qatar yo soy hincha fanático del Barça ¿está bien? Luis Suárez para mí es lo mejor que hemos comprado en los últimos años un genio y Messi este país Qatar paga publicidad en la camiseta del Barça Qatar es visto como un país tranquilo como Arabia Saudita a nivel internacional ¿verdad? pero Qatar tiene una televisión radical islámica que fomenta la ideología yihadista que se llama Al-Jazeera y este canal de Al-Jazeera tiene a un hombre que responde preguntas del público llamado Yusuf Al-Kardawi este Yusuf Al-Kardawi te explica cómo conquistar Europa tenemos que conquistar Europa a través de la acción social o de las fuerzas físicas si es necesario pero tenemos que hacerlo nuestro objetivo es conquistar Roma significa Europa esta persona ¿sabes de quién recibe el sueldo? de la fundación Qatar que era el que tenía la camiseta del Barça cuando voy a hablar con la gente del Barça les digo ¿ustedes se dan cuenta que están poniendo publicidad de alguien que quiere conquistarlos? me dicen no te preocupes que el año que viene ponemos líneas aéreas de Qatar en vez de fundación Qatar es exactamente lo mismo y ese es el problema de Occidente cuando vienen con petrodólares y te compran la camiseta del Barça como hace Arabia Saudita muchas veces en universidades y en mezquita Occidente en vez de decir no con radicales no me acuesto porque yo quiero que los moderados ganen nos vendemos al mejor postor y eso me recuerda una frase en árabe que dice si tú me necesitas yo te compro hemos perdido la brújula nos acostamos con cualquiera con tal de que nos den dinero eso pasa mucho en Occidente muchas universidades compradas por capitales de estos países supuestamente moderados que internamente tienen una ideología radical y eso no es bueno ¿y qué responsabilidad tiene Occidente en cuanto a a lo que fue el mapeo político de Medio Oriente después de la Segunda Guerra Mundial y todo ese proceso? ¿por qué hace años que Medio Oriente de alguna manera está intervenida por fuerzas occidentales en mayor o menor medida con mayor injerencia política o menor pero ciertamente hay una presencia de Occidente y sin embargo parece que fuera una situación que se le ha ido de control ¿cuánto hay de responsabilidad de no entender cómo funciona esa cultura? hay una gran responsabilidad pero menos de lo que a veces Occidente se autoadjudica ¿cuál es la responsabilidad principal? la identidad de las personas en Medio Oriente no es como tu identidad cuando alguien viene por la calle y te dice Nicolás dime defínete en una sola palabra ¿cómo te defines? buen tipo no sé periodista hombre uruguayo de nacional o de peñarol de Racing ¿Racing? sí ¿Racing de qué? ¿Argentina? no, Racing de Uruguay ah no lo conozco ¿buen equipo? lo mal que haces ¿buen equipo? obviamente el mejor ah no sé yo como te voy a regalar una camiseta la gente en el fondo te voy a regalar una camiseta para que te lleves la gente en el fondo se está riendo de tu equipo seas hincha del Barcelona y de Racing ah ok vale imagínate tú te defines en una sola palabra ¿verdad? que es la palabra que te estás definiendo muy bien en el Medio Oriente tú te defines con una palabra y es ¿a qué jamula clan perteneces? una jamula son una familia de unas 30.000 40.000 personas o más incluso que se llaman todos iguales todos se llaman igual por ejemplo la Franja de Gaza la jamula el clan dominante se llama Almazré y en Gebrón Kawazme y son 40.000 50.000 y lo que sucede es que la primera identidad es esa vos tenés que crear un país en donde muchas clanes se pongan de acuerdo y cuando tú lo que haces es crear países que dejas en una ensalada de países mezclas clanes religiones diferentes y creas un país artificial hay guerra civil a la corta o a la larga cuando tú tienes un país que tiene un solo clan que gobierna no hay problemas ahí está la influencia y el daño que ha hecho Occidente creó países artificiales con reyes artificiales y metió dentro de unas fronteras un montón de personas que no tenían en común nada bien ya sobre el final ¿querés volver a hablar de Racing? no te vas a llevar una camiseta y te vas a andar por el mundo diciendo sos del Barcelona y de Racing te va a ir bien vamos a volver a resolver el tema situación en Medio Oriente Israel, Palestina situación conflictiva que ya lleva décadas ¿por qué no se puede llegar a ni siquiera a un atisbo de solución? porque el conflicto desde el punto de vista territorial ya está solucionado se sabe cómo se va a crear un estado palestino se sabe también las tierras va a ser buena parte de Cisjordania está en el mapa se llama el mapa de Olmer del 2008 ¿basado en el acuerdo de Oslo? es un poco más evolucionado o sea el primer ministro de entonces Eudolmer le ofrece a Mahmoud Abbas el presidente de la autoridad palestina ¿qué te parece este mapa final? y lo que le dice más o menos es te quedas casi todo Cisjordania casi todo Cisjordania hacemos intercambio de territorios nosotros nos quedamos en donde hay muchos judíos viviendo en Cisjordania y tú te compensamos con otros territorios además unimos la franja de Gaza con Cisjordania con una carretera y además partimos Jerusalén o sea territorialmente el conflicto está liquidado ya se sabe un kilómetro más un kilómetro menos el problema que el conflicto no es por tierras si el conflicto fuese por tierras se solucionó hace tiempo ya el conflicto es diferente viene el estado Isabel y dice nosotros cedemos tierra o entregamos tierra como lo quieras llamar pero queremos que nos reconozcan a nosotros como cuna nacional del pueblo judío ¿por qué? teológicamente hablando eso significa que el conflicto se terminó porque el lado palestino ya sea Hamas y un poco menos Mahmoud Abbas considera que los judíos no son un pueblo son una religión y encima es una religión falsa que además ocupamos ocupa o como quieras llamarlo el estado de Israel la tierra santa islámica o en árabe Dar el Islam y que ocupas además lugares religiosos islámicos o Akafal Islam por lo tanto el conflicto deja de ser territorial y pasa a ser un conflicto religioso pero ahora lo entendemos en todo el medio oriente de reconocimiento mutuo también es una zona muy conflictiva en la cual no se reconoce entre vecinos entonces ahí también hay como una barrera bastante insalvable aunque se estuvo bastante cerca del acuerdo yo te digo una cosa la mayoría de las personas que yo conozco en Israel están de acuerdo con un estado palestino yo también sin duda no es la posición que el gobierno ha sostenido en el momento de las negociaciones más allá de este reconocimiento de la posibilidad de sentarse a negociar y a eventualmente llegar a un entendimiento el gobierno actual no, el gobierno actual dice si queremos a esta aparición estoy de acuerdo no ahora no, lo que dice es pero queremos que nos reconozcan como cuno nacional del pueblo judío entonces el gobierno anterior también estaba de acuerdo en esto pero estaba dispuesto a ceder más antes de ese reconocimiento es una diferencia táctica vamos a dedicarnos 15 segundos a algo que decía ya sobre el final algo que decía en el día de ayer en la cumbre de las Naciones Unidas Barack Obama y quiero tu reflexión lo repasamos yo creo que los israelíes y los palestinos estarán en mejor situación si los palestinos rechazan la incitación y reconocen la legitimidad de Israel e Israel reconoce que no puede ocupar permanentemente tierra palestina allí Obama es bastante claro esto al lado de un montón de cosas de las que habló Obama quedó un poco solapado porque aparte ciertamente la comunidad internacional está un poco desgastada no le ha encontrado la solución entonces bueno el conflicto entre Israel y Palestina no parece estar en los principales temas de agenda pero allí Obama parece dar un cierto tirón de orejas también al gobierno israelí claro que sí por supuesto que sí lo que dice es aquí hay dos que tienen que ceder la autoridad palestina tiene que dejar de incitar a la violencia que es lo que hace y tiene que reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío y el gobierno israelí debe intentar renunciar a territorios dejar de poblar territorios y ceder y de esa forma se puede llegar a un acuerdo porque como tú has dicho al principio es un problema de mutuo reconocimiento los dos tienen que reconocerse y se va a crear un estado palestino si Dios quiere y se va a crear un estado israelí reconocido por los palestinos ¿sos optimista que en algún momento se puede llegar a la paz? sin duda sin duda sin duda no a corto plazo ¿sabes lo que pasa? Mahmoud Abbas es un presidente muy débil si él reconoce hoy al estado israelí como cuna nacional del estado judío lo matan lo matan tanto es así que él tenía que llamar a elecciones él no llama a elecciones desde el año 2005 tuvo que renunciar y cancelar las elecciones porque sabía que perdía perdía en una elección en contra del Hamas ahora tú te imaginas qué pasa si él reconoce a Israel y dice se terminó el conflicto y dice quiero colaborar con Israel a él lo linchan porque es un presidente débil lamentablemente por lo tanto a veces hay que esperar a que sea un presidente más fuerte y que esté dispuesto a ceder sin la presión de radicales islámicos y de alguna manera Israel está dispuesto porque yo repasaba que estuvo cerca y también hubo por parte de judíos ultraortodoxos el asesinato de Isaac Rabin que fue una persona que ciertamente tenía una predisposición a alcanzar un acuerdo con la autoridad palestina entonces en ese sentido los dos necesitan de autoridades más fuertes esto de no se va a llegar a un entendimiento en tanto y en cuanto la otra parte se muestre demasiado dispuesta a negociar te voy a responder medio filosóficamente hablando la diferencia aquí es la siguiente si tú consideras que la tierra es más importante que la vida entonces no cedes dentro de los judíos hay una cantidad de población que es menor no es como el jamás es realmente minoritaria dentro de la sociedad Israel y dentro del parlamento que opina que no están dispuestos a ceder porque ante todo la tierra pero la gran mayoría del pueblo judío y la gran mayoría también de judíos en el mundo considera teológicamente hablando que la tierra es menos importante que la vida ante todos santificar la vida no voy a educar a mi hijo a que se vaya a suicidar para matar a otro ante todo la vida y si yo tengo que ceder territorios que están al lado de mi casa para que mi hijo Haitán de 10 años hoy no vaya al ejército lo voy a hacer porque ante todo es santificar la vida la gran mayoría de personas cuando santifican la vida están dispuestas a ceder Gabriel te agradecemos por tu presencia aquí en Telebuendía fue un placer y seguramente cuando estés de nuevo por Uruguay te vamos a recibir y ahí te voy a regalar en cámara la camiseta de raza promesas promesas la pausa y seguimos con más noticias y seguimos con más noticias y seguimos con más noticias y seguimos con más noticias